del ciclo de seminarios virtuales en estos contenidos de mundo profesional. Así que vamos a dar inicio, muy buenas tardes, saludo a nuestros invitados que ya los vamos a presentar, y a todos quienes se están sumando a este segundo webinar del ciclo mundo laboral, empleabilidad y emprendimiento, con el conversatorio de hoy, perspectivas adaptándose al nuevo mundo profesional, temática muy relevante de exponer y que nuestros destacados, destacadas y destacados expositores, ¿verdad?, abordarán con sus visiones y su experiencia con temas tan relevantes como el desarrollo de una carrera profesional, vinculado hoy día con el foco en la ciencia y la importancia que esto tiene para el desarrollo de la nación y también de, ¿verdad?, de todo el planeta. Procesos de empleabilidad, aportes de la tecnología, las nuevas modalidades para el trabajo, y cómo el emprendimiento y la autogestión también son alternativas para generar empleo y nuevos empleos y nuevas alternativas del desarrollo profesional. Este ciclo fue, este encuentro de hoy día forma parte, ¿verdad?, de la segunda jornada del programa de mundo laboral, que también ha contado donde se han desarrollado talleres de inserción laboral para estudiantes y recién egresados de la Universidad de Concepciones, a quienes agradecemos su participación activa y entusiasta, ¿verdad?, con talleres que, de elaboración de currículo, de entrevista laboral, simulación de entrevista laboral, y también, ¿verdad?, uso y acceso de la bolsa de trabajo con la que disponemos con alternativas de empleo. De comentarles que este seminario quedará grabado y alojado en la página web de alumni, alumni.dec.cl, para quienes no pudieron participar hoy día o quienes quieren revisarlo nuevamente. Invitamos a todos los asistentes, ¿verdad?, a dejar sus consultas a los expositores en la sección de preguntas y respuestas, que está ubicado en la parte baja de su pantalla, porque eso facilita mucho el que se puedan recoger todas las consultas, ¿verdad?, y poder entonces pedirle a nuestros relatores que efectivamente puedan abordarlas. Los invito a compartir por redes sociales con los hashtag mundo laboral y alumni.dec. y quiero saludar de manera muy especial, ¿verdad?, a quienes son nuestras y nuestros invitados de hoy y quienes serán los protagonistas de este encuentro. Nos acompañan los panelistas y el moderador, quienes nos compartirán sus experiencias y herramientas que bajo este contexto facilitan la generación de una carrera profesional en este ámbito y cómo emplearse o emprender. Quiero saludar a Ligia Galgalo, ¿verdad?, quien es además una destacada profesional y directora de la red alumni, así que bienvenida Ligia, muchas gracias, a Rocío Lobos, a Carla Douglas, Andrés Camaño, y a Renato Quiñones, quien efectivamente tendrá la misión hoy, ¿verdad?, de moderar este panel. Renato Quiñones es biólogo marino, es profesor titular del departamento de sonografía de la Universidad de Concepción, es pidiendo economía de ecología marina, y director del Centro Interdisciplinario de Investigación Acuícola, INCAR, y FONDAP, ANIF, y por supuesto un destacadísimo ex alumno de nuestra universidad. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este encuentro, y sin más verdad, quiero entonces dejar a Renato a cargo en la conducción de esta jornada. Muchísimas gracias, Moira, por la introducción, un placer estar acá, mucho gusto tenerlos a todas y a todos que han asistido, y en nuestro especialmente un saludo muy afectuoso a todos nuestros invitados hoy día. Yo quisiera simplemente partir de recordándoles que la idea es conversar hoy día sobre empleabilidad, y voy a partir, antes de dar la palabra de inmediato, ¿cierto?, a nuestros invitados, por recordar el término empleabilidad, la definición básica. No sé si podemos dejar de compartir pantalla para abrir un poco. Gracias. El término empleabilidad tiene muchas definiciones, no va a mostrar a eso, pero usemos la de la Organización Internacional del Trabajo del 2004, que dice que el término empleabilidad se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presentan, con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo. Tal como mencionó Moira, entonces incluso la componente tecnológica es muy importante, pero esta definición reconoce el rol de la educación como central y por eso que también es parte central de la importancia que la Universidad de Concepción le da a este tipo de seminarios, ¿no? Y hoy día ustedes, sobre todo los estudiantes, los recién egresados, se encuentran en un mundo que no era el de nuestros abuelos, donde la gente postulaba un solo trabajo y soñaba con entrar a una gran empresa como Guachipato, no sé, NAP, lo que fuera, y jubilaban ahí. Eso ha cambiado hoy día el mundo, es muy dinámico y es mucho más complejo en ese sentido y es por eso que hemos invitado a un grupo de panelistas hoy día que nos reflejen esa diversidad, ¿no? Y tenemos entonces casos muy diferentes que no los voy a adelantar, voy a dejar que ellos mismos vayan contándonos su experiencia. Entonces, sin dilatar más, quiero partir por darle la palabra, ¿cierto? A Ligia Cargallo González, ¿cierto? Quien es químico farmacéutico de la Universidad de Concepción, premio nacional de ciencia, entre otras múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, pero hoy día está más que como científica, ¿cierto? Dura y pura, está acá para contarnos su experiencia como profesional. Por favor, Ligia, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, que esto me va a permitir, digamos, conversar con ustedes y poder dar algunas vivencias y algunas ideas acerca de lo que significa el problema ciencia en general. Bueno, yo soy ex-alumna de la Universidad de Concepción, como bien se ha dicho, también soy químico farmacéutico de la misma universidad. Pero andando el tiempo, resulta que lo que me pasó es que mis intereses realmente iban por otro lado y mis intereses estaban un poco hacia la academia y hacia, digamos, la ciencia, pero particularmente la física y química. Entonces, me puse rápidamente a trabajar en eso y cuando la Universidad de Chile me contrató, estuvimos un poco tratando de hacer investigación en aquel entonces, que era bastante, si ustedes quieren, rudimentario y un poco atienta. Pero hubo cosas que fueron interesantes que se las voy a contar. Por ejemplo, queríamos ver cómo partículas podían migrar en un campo eléctrico sin tener un instrumento. Y resulta que ¿qué ocurrió? Que poníamos dos electrodos de polonio y nos faltaba un microscopio. Desarmamos un microscopio con el problema de que el sumario administrativo venía. Porque ese equipo estaba inventariado. Bueno, un lío, pero pudimos medir y ese fue mi primer paper, que era el efecto de la movilidad de partículas, digamos que eran modelos, que era sílica, dependiendo del tipo de yon que tenían en la solución. Bueno, eso eran los primeros tientos en investigación. Pero lo que me fascinó en aquel entonces fueron las moléculas gigantes. Moléculas gigantes que un día ahora le llamamos polímeros, le llamamos plásticos, le llamamos cualquier cosa. Resulta que voy a tener que decir algunas cositas chicas. Todos los polímeros son macromoléculas o moléculas gigantes, pero no todas las macromoléculas son polímeros. Nosotros estamos formados de proteínas, pero una proteína no es un polímero. Tampoco todos los polímeros son plásticos. Se le dice los plásticos y los pobres los han barrido con ellos en el sentido de que contaminan, que sé yo. Pero hay polímeros, digamos mayoritariamente, que se comportan como plásticos, pero no son plásticos. Todos. Bueno, con todo eso yo me aluciné con estas moléculas gigantes, me pesqué de ellas y no las solté más hasta la fecha que sigo funcionando hasta que hasta que se pueda. Bueno, busqué la forma de ir a un laboratorio de macromoléculas, digamos, me fui a Bélgica donde recibí mi doctorado y después de eso a la vuelta ya entre a la Universidad Católica a hacer las investigaciones respectivas. Bueno, aquí me considero entonces que soy un poco profesional de la ciencia en el sentido de que es un camino que es realmente, cómo les puedo decir, fascinante, pero a la vez tiene la componente esta que es un poco aventurero. Es una aventura pasionante, permanente, porque no hay nunca un día igual al otro. Entonces es hecho investigación porque encuentro que es la forma, el placer de conocer, el placer de saber y esa era la intención. No era la intención inmediata que eso se pudiera aplicar, simplemente queríamos tener más conocimiento de las cosas, indagar por curiosidad. Ahora, el crear conocimiento tiene sus bemoles y tiene sus problemas como todo, las dificultades vienen que tiene muchos costos, tiene costos a nivel personal, a nivel familiar, pero yo creo que son costos que uno debe asumir, son importantes asumirlos, que realmente es fascinante. Ahora, nosotros somos una comunidad científica muy pequeña, pequeñísima, y que recibe una cantidad de dinero muy bajo de hacer las investigaciones. Necesitamos que científicos jóvenes, como hay tantos hoy día, muy bien preparados, que se dediquen a la ciencia para el bien que no hay, sin ciencia, no hay progreso ni hay desarrollo. Y uno podría decir que las peras angulares del desarrollo están en la ciencia material, en la informática, en la biotecnología, en la nanociencia. Pero yo me voy a referir solo a la ciencia de materiales, porque dentro de esos materiales están los materiales poliméricos con los que hemos trabajado. Ahora, hay un, se pueden, digamos, tener aplicaciones muchísimas, pero lo que hemos dedicado nosotros, por ejemplo, ha sido a crear el laboratorio de macromoléculas de la Facultad de Química de la Universidad Católica, donde se han formado muchísimas personas que hoy día están trabajando en distintas partes y en el extranjero. Entonces, hay una cosa importante dentro de la ciencia, que es también el rol formativo de la ciencia. Y aquí me voy a referir a cómo ha cambiado la forma, primero, de hacer ciencia, y segundo, de cómo debemos enseñar ciencia en las universidades. Ya la ciencia, en este momento, es multidisciplinaria, pluridisciplinaria, y es muy colaborativa, es muy congrega y es colaborativa. Entonces, es muy importante, porque ya las barreras entre las disciplinas prácticamente no existen. Entonces, todos nos debemos y todos juntos, tenemos que tratar de llegar a tener una sociedad que esté basada en el conocimiento. Y eso es importantísimo para el bienestar de la sociedad y para el bienestar, por supuesto, de la gente, que es lo importante. Entonces, desde ese punto de vista, la ciencia tiene una importancia enorme y es importante que científicos jóvenes se aventuren en esto que es tan maravilloso. Ahora, hay gente que dice, bueno, ciencia aplicada, ciencia fundamental. Hay una ciencia, buena ciencia. Ahora, la ciencia fundamental, por supuesto, busca el cómo se realizan o como el placer de conocer. Y la aplicada, bueno, no es ciencia aplicada, es aplicación de las ciencias para tener nuevas tecnologías y llegar entonces a una innovación. Entonces, la manera de enseñar en este minuto tiene una componente distinta. No podemos enseñar para hoy o para mañana. Tenemos que ser futuristas. Tenemos que formar a la gente y no informarla tanta y formarla en el sentido que no van a poder trabajar siempre en lo mismo. Van a tener que reinventarse y si están bien formados y tienen una buena, pero una buena formación con buenos valores éticos y honestos, pueden entonces encarar cualquier problemática que se les presente. Esa es una cosa. Y por lo demás, el otro punto que yo quisiera tocar, que en este momento está agobiando mucho a las regiones, es el problema del centralismo. Hay un centralismo enorme. Es verdad que tenemos una geografía loca y tenemos un país larguirucho que se pesca de la cordillera para no caerse al mar de alguna forma, pero es importante que nosotros descentralicemos este país, de manera que las regiones que hacen también buena ciencia y que hacen una empleabilidad, es muy importante entonces que no se sientan tan agobiados como que no existen. Los chilenos no conocemos prácticamente lo que se hace en las regiones y se hace muy buena ciencia en todas las regiones. Ahora, Chile es muy desafiante en ese sentido. Hay un desafío enorme a todo nivel. Por ejemplo, miramos el mar y como yo siempre me voy a referir a las moléculas gigantes, toda la caparazón de los crustáceos tiene un polímero maravilloso que es la quitina y el quitosano. Y ustedes dirán, lo hemos estudiado en distintas formas y es, tiene propiedades absorbentes, se usa como filtro para la absorción de metales pesados en las aguas contaminadas de Arica y Parinacota, se ha usado muchísimo. Ahora, tiene usos enormes. Después tenemos las forestales y tenemos la celulosa, un polímero biodegradable y compostable, que es importante, porque la contaminación a qué se debe? Se debe que hemos usado derivados del petróleo, que por supuesto no se degradan jamás. Entonces, si tenemos una sociedad que esté basada en el conocimiento, vamos a tratar de utilizar los polímeros biodegradables y compostables al mismo tiempo. Y eso entonces, es otro problema que yo creo que los ingenieros ambientales lo van a ver bastante bien, por la contaminación enorme que tenemos. Bueno, la descentralización por un lado, el problema de que necesitamos más científicos. Si la comunidad científica nuestra es pequeña, pero es increíblemente eficiente con los recursos que se le asignan. Y la verdad que es increíble. Yo creo que el sector productivo también debiera aportar a la ciencia, no solamente el Estado. El Estado de la ciencia, digamos, básica, pero yo creo que el sector productivo también. Y bueno, eso más o menos lo que yo quería decir del rol de la ciencia y no sé si estoy dentro del periodo que corresponde o todavía me queda algo, pero yo no quisiera pasarme del tiempo que corresponde a los demás. Así que muchísimas gracias, estoy muy contenta de poder conversar con ustedes y les digo, soy una enamorada de mi profesión, si puedo llamar, profesional de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Con esta primera intervención, entonces, que es una reflexión más bien del rol de la ciencia en la sociedad y de lo que implica el dedicarse como una de las tantas áreas profesionales de nuestro egresado a la ciencia, que tuvimos la reflexión de Ligia. Vamos a pasar ahora, vamos a hacer un cambio, vamos a pasar a presentar a Andrés Camaño, cierto, que es biólogo marino, también ex alumno de la Universidad de Concepción, tiene un diplomado en Ingeniería Ambiental, ex gerente de Medio Ambiente, de empresas grandes, como BHP Diriton con Minera Escondida, de la empresa Araujo, incluso también de gerente de varias consultoras que han trabajado en temas ambientales, y actualmente, cierto, es gerente general de Sistemas Socioecológicos SPAE. Lo que le quiero pedir a Andrés en particular, es que en su devenir por el mundo profesional y en particular en su devenir por la industria, ¿cómo ve él la empleabilidad? ¿Cómo ve él cuáles son las características que los estudiantes y los recién egresados deben tener para enfrentar este mundo complejo en la industria? ¿Y cómo fue su experiencia personal para finalmente llegar, cierto, a posiciones muy altas en la industria como biólogo marino, en la industria minera, por ejemplo? Andrés, te dejo el micrófono. Gracias, Renato. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que, para ser honesto, ayer estuve pensando en cómo armar este relato, y después de algunas reflexiones, decidí armar una presentación, y espero que no se asusten, porque la verdad es que son un par de láminas. Y entiendo que se me había pedido la presentación, pero entiendo también que está la posibilidad que yo la haga directamente. Tienes que bajar, y va a aparecer compartir pantalla, Andrés, y baja el cursor una flechita verde en la de abajo. Ahí está, entrando. ¿Están viendo? No, está... Estamos viendo una... Sí, tienes que avanzar una, avanza una para ver si estamos viendo lo mismo, ¿no? Sí, ahí sí. ¿Están viendo? Podría abrir la parte... Eso, presentación. Ahí está, perfecto. Gracias. Ya. Bueno, aquí es un intento un poco burdo de ordenar un poco en términos, como le gustan algunos, espaciales y temporales. No sé si estadísticamente significativo. Las cosas que me han ocurrido a mí desde que decidí estudiar la carrera de biología marina. Lo primero que quiero contarles es que yo crecí poco antes del año noventa, no acuerdo bien en particular, pero tuve la suerte de formar parte de un grupo de personajes realmente increíbles, toda gente muy brillante, y que toda llegaba con siempre la aspiración de de desarrollar esencia, y probablemente era como esperable que aquellos buenos alumnos, que la verdad es que lo eran casi todos, terminaran con sus estudios de posgrado. A mí y a un compañero que hoy día trabaja en París, en una oficina de Naciones Unidas, y entiendo que todavía está a cargo de los temas de tsunami a nivel global, se nos ocurrió entrar más en el mundo de las áreas sociales, y eso créanme que fue muy disruptivo, al punto que tuve incluso un gran amigo, que una vez se acercó a mí, se sentó, me abrazó, me invitó a un café, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y la verdad es que produjo en mí un dejo de duda, de que si lo que estaba haciendo era lo correcto, porque lo correcto era avanzar hacia la investigación aplicada, y sobre todo en este grupo tan especial, de personas tan brillantes, con los cuales tuve tiempo de compartir. Bueno, mi tesis fue sobre manejo de pesquería en zona económica exclusiva, y para un biólogo, antes del año 90, era bastante extraño, quizás parte de eso fue motivación de uno de los profesores que tenía en ese tiempo, que había hecho en Estados Unidos un postgrado en manejo de zona costera, y para poder desarrollar mi tesis, tuve que entrar a hacer los dos cursos de Derecho Internacional, que se dictan en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, y ustedes, probablemente, no sé si hay biólogo o bancán, pero la caricatura del biólogo siempre es la polera, lo short, me lo tuve que cambiar por zapato o corbata, ¿ya? Y entrar en un punto que era absolutamente distinto al que yo estaba acostumbrado, pero que me permitió, creo yo, desarrollar una serie de habilidades. Tuve que dar mi, la nota final del curso, era un examen donde donde había una comisión, yo había que pararse con una chaqueta que me duró muchos años, y una corbata que me duró muchos años, ¿ya? Y un par de zapatos también que me duró muchos años, y a modo de anécdota, en los dos cursos, que fueron dos semestres, fue la mejor nota. No sé si porque era yo habilidoso, o porque los abogados que están estudiando Derecho, no le importaba un carajo ese ramo en particular. Así que, con todo ese ánimo y empuje, me decido a postular a un magíster en estudios internacionales en la Universidad de Chile. Y fui a las entrevistas, y finalmente, después de la entrevista, me llama a una conversación la señora María Teresa Infante, probablemente a todos, de alguna manera, le debe sonar, fue la que nos defendió en la Haya, y hoy día es una de las juezas en lo que es la Convención de Derecho del Mar. Y esa parte donde digo magíster en estudios internacionales, lo puse en rojo, porque rechazaron mi postulación. Y recuerdo, como probablemente cada uno de ustedes, se habrá pasado en la vida, salir muy cabico y caminar por las calles de Santiago. A propósito, yo soy de Concepción, particularmente de Tomé, para ser más preciso. Muy desanimado. Bueno, como había que seguir echándole para adelante, algo también muy interesante pasó en mi vida, que tuvo que ver ya con terminando mi carrera, y bajando con las escaleras de la Facultad de Ciencias, encontrame, no sé si estoy hasta en los viejos pizarrones, donde se escribía con, ¿cómo se llama? Con pizarra, no me acuerdo. Otiza, perdón. La tiza. Un llamado del doctor Lizando Chocas, que había sido un profesor de contaminación marina, para una conversación con él. O sea, en el resumo, básicamente me dijo, mira Andrés, va a empezar un programa internacional que es Contaminación Pacífico Sueste, con plata de Naciones Unidas. Hay dos universidades en Chile que van a participar, hay una universidad en Perú, en Ecuador, te invito a participar, Luca, hay muy pocas, pero el futuro en estos temas es muy grande. Tomé el desafío, y en esa época, en la facultad pasaron dos cosas muy importantes. Uno se abrió por primera vez el magíster en ciencias mención en la zonografía. Tres cosas, en realidad. El centro de EULA abrió el doctorado en ciencias ambientales. Y era el magíster en ciencias, el programa de doctorado. Por esas cosas de la vida también, y de reconocer que yo me siento afortunado de haber tenido profesores, no solamente brillantes, sino que personas con un olfato muy grande. Yo me recuerdo que la tentación, llegado del EULA, era la gran, la novedad, postular al programa doctorado en ciencias ambientales, me recuerdo que el doctor Chivaca me dijo, no, yo no podía entender, si yo estaba trabajando con él en temas de contaminación marina, como él no quería que yo postulara a eso. postulé al magíster en ciencias mención en en oceanografía y en paralelo, y permítanme porque esto sucedió exactamente así, como yo antes el profesor Chueca en una oficina muy chica en las cabinas, yo era la arañita de rincón porque tenía un rinconcito donde yo estaba, y al lado la oficina del profesor Chueca, estaba la oficina del doctor Estuardo, que en paz descanse, y un día él llega con un anuncio en el diario El Sur que decía se necesita supervisor área ecológica para minera escondida, año noventa. Y yo me acuerdo que el profesor Estuardo le dice al profesor Chueca, este puesto es para el que hoy día es un profesor también, gran amigo, Claudio Valdovino, profesor de la del centro de EULA. Y ahí quedó la conversación, cuento corto, habrá pasado un mes, era invierno, un día llego, completamente mojado, entro a la oficina y siento que piso algo, y era el recorte del diario El Sur, supervisor área ecológica. Lo levanto, lo traté de limpiar, me fui a una estufa, tratar de secarlo, y me puse a leerlo. En ese tiempo había un solo computador en la cabina, se usaban discos flexibles, y algo me llevó a la una, porque entre la una y las dos yo podía usarlo, cuando todos iban a almorzar, yo me quedaba ahí. Imprimí mi currículum, lo envié, postulé, y después de seis meses, tres entrevistas, una en Santiago, una en Antofagasta, y otra en Santiago, terminé siendo aceptado en lo que es hoy día la compañía minera más grande de cobre en el mundo, como supervisor, y llegué a ser gerente de medio ambiente y me auto creé una posición en Santiago, que era gerente de asuntos ambientales, convenciendo a la compañía de que Chile, a propósito de descentralización, todavía se tomaba la decisión más importante, y era claro que todo el tema ambiental se iba a discutir en Santiago, se iba a decidir, y si uno no estaba ahí, para alguna manera participar, influenciar, simplemente después había que acatar todo. Tuve 15 años y medio, no voy a aburrir con las cosas que hice, partí yo claramente como biólogo marino a cargo de las operaciones del puerto de Coloso, tuve la oportunidad de participar en la construcción del primer emisario submarino industrial de verdad en este país, ya, no en aquellos tubos que uno veía cuando chica, que caía al agua tibiacita a orilla de la playa, y los niños chicos se bañaban por el agua tibia. Poder interrelacionarme con gente de distintas misiones, no solamente chilenos, ingenieros, sino que ingenieros canadienses, esto era una empresa internacional, lo que claramente también me puso el desafío de estar en una compañía minera, de cómo yo iba a poder entender el lenguaje de una compañía minera, y terminé haciendo un postgrado en proceso minero y metalúrgico, y una pregunta, es cómo decir, cómo un biólogo marino se le ocurre terminar, o cómo puede abordar un postgrado de esa naturaleza, y yo tengo que reconocerlo que básicamente, por lo menos en mi tiempo, se debía a los dos, tres primeros años que al menos yo pateaba a la perra por la físico-química uno, la dos, el cálculo uno, el cálculo dos, la química uno, la química dos, la química orgánica, etcétera, etcétera, la estadística. Esa es la clave. Después de esos quince años y medio, pasé a Arauco por una decisión propia, Arauco, para que lo ubiquen, es la de los Cines en Valdivia, 2004, yo llegué el 2006, ya, y tuve la oportunidad, como me dijo un jefe, de hacer y deshacer en una compañía chilena, y comparado con minera escondida en términos de estándares ambientales, era nada, y tuvimos la oportunidad de poder crear lo que hoy día existe en Arauco, sentar la base de eso. Y luego pasé a una compañía canadiense que se llama Golder, que es una empresa consultora internacional muy grande de ingeniería y medio ambiente, donde fui ingeniería y medio ambiente, tuve mi cargo en una oficina de una empresa inglesa también. Le estoy a pedir que apures un poco porque está un poquito. RM, ya, y hoy día estoy con mi propio emprendimiento hace más de dos años. Y puse al final una flecha que cruza toda esta secuencia, porque muchos se preguntarán que uno como biólogo, al estar en estos lugares, renuncia a la investigación. Quiero decirle que el sello que para los que me ubican ha sido siempre el desarrollo de la investigación como apoyo a las gestiones ambientales. Y finalmente, dos láminas, para que me crean, tengo más de 30 publicaciones a la derecha de su pantalla. Está el último libro que acabamos de editar sobre programas de monitoreo en medio ambiente marino. La foto de la izquierda es un taller sobre efectos de plantas desaladora y termoelística del año 2017. Eh, porque hace muchos años también, eh, sigo siendo el presidente del grupo de trabajo de contaminación marina de Alcona. Entonces, como podrán ver, eh, 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 alguien lo dijo, el mundo ha cambiado. Eh, la verdad es que hay muchas más oportunidades de lo que, eh, a uno le entregan en la universidad. Eh, hay una diversidad de nombres de, de, eh, muy grandes. Aquí hay temas de, un poquito de coraje, de atreverse, eh, de poder aprender un, y tomar la oportunidad de poder aprender un sinnúmero de cosas. Y eh, quiero terminar simplemente en diciendo que, eh, eh, al menos, eh, la base que yo recibí en la universidad fue la que me, eh, permitió de alguna manera sin transformarme en especialista, en convertirme en un, creo, en un buen director de orquesta, eh, donde, eh, uno puede tocar distintas notas sin ser el especialista en particular de cada instrumento. Eso les quería contar. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Eh, eh. Muchas gracias, Andrés. Eh, muy interesante tu presentación, sobre todo el devenir, como ustedes pueden apreciar desde un estudiante, como se va encontrando, fracasa, o, o, tiene sus, sus, eh, tropezones, y va armando su carrera, y se mete en metalurgia, se mete en minería, como biólogo, pero el reconocimiento de la formación de las ciencias básicas, de los primeros años de las carreras, me pareció sumamente importante, y la flexibilidad, entonces, Andrés, es un ejemplo claro de eso. Quisiera aprovechar la oportunidad, ya que salió mencionado el Centro Eurio y la Facultad de Ciencias Ambientales, de saludar al decano, Roberto Urrutia, que acaba de sumarse también a, a la lista de personas que están hoy día escuchando este, este seminario. Entonces, sin más, y continuando, quisiera darle la, la, la palabra, entonces, en este momento a Carla Douglas González, quien, ella es ingeniera ambiental de nuestra universidad, con un magíster en, de, en energía, de, en la Universidad Nacional de Australia, eh, experta en estrategia renovable, que hoy día trabaja, si entiendo bien, en Santiago, en las, en la, eh, Secretaría Regional Ministerial, así que, Carla, por favor, que te paso el micrófono, cuéntanos tu experiencia de vida como ex estudiante de la universidad, eh, y tu debilidad profesional. Gracias, Renato, eh, gracias Andrés también por la presentación, súper, eh, motivante para mí también, eh, alige también por sus palabras y por la invitación, eh, voy a compartir pantalla también, eh, tengo una pequeña presentación, eh, ya, ahí está. ¿La ven, cierto? Sí. Ya. Me avisan igual si me paso el tiempo, por favor. Bueno, eh, mi nombre es Carla, fui, soy parte, eh, de la primera generación de egresados de, 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 de la carrera de ingeniería ambiental del EULA, orgullosa por eso también, y hoy día les quiero contar un poco mi experiencia en el sector público, específicamente en las áreas de energía y medioambiente, y, y cómo yo he visto que en esto, desde que crecí hace diez años atrás, hasta ahora, cómo ha evolucionado un poco el Estado, y cuáles son las oportunidades que yo veo para ustedes, para, eh, para crecer y aportar dentro del servicio público. Primero, de manera muy rápida, contarles, eh, eh, yo no empecé ni en, ni en energía, ni tampoco en el servicio público, trabajé en los primeros tres años, eh, luego de egresar en muchas cosas, porque era consultora independiente, trabajé en construcción, en temas de cálculo de huella de carbono, mucha sistematización cartográfica, eh, muchos terrenos, lo cual agradezco, también mucha elaboración de documentos, de, de declaraciones y estudios de impacto ambiental, y dentro de todas esas pool de cosas que hice, lo cual me sirvió para ir viendo lo que me gustaba y lo que no me gustaba de, de, de ser una ingeniera ambiental, de las pocas ingenieras ambientales que habían en ese momento en Chile, llegué al, al, a la energía, eh, mediante los proyectos eólicos que me tocó trabajar mucho en, en elaboración de declaraciones de impacto ambiental, eh, y bueno, y decidí especializarme en energía, pero en ese tiempo, estoy hablando como el año dos mil dos, dos mil trece, acá en Chile todavía no habían, eh, magíster o diplomados en, en temas de energía o cambio climático específicamente, así que, eh, tomé la decisión y bueno, tuve la oportunidad, en ese tiempo habían, estaban las becas chiles, que espero regresen, eh, luego de la pandemia, tuve la oportunidad de irme a Australia a estudiar un, un magíster en energía, eh, durante, tuve como dos años allá, y al regresar, eh, eh, quería, yo tenía muchas ganas de trabajar en, en, en el sector público, y concursé, postulé, había justo un cupo, en ese tiempo no, no, no estaba la, yo soy de Concepción también, eh, si bien ahora vivo en Santiago, pero soy de Concepción, pero en ese tiempo no estaban todavía abiertas las oficinas regionales, eh, se estaban recién armando, eh, y había un cargo en Santiago, así que postulé, y bueno, puse esta lámina del concurso público, porque muchas veces, eh, uno tiene miedo de postular, porque uno piensa que los concursos están todos arreglados, y, o compituto, pero no, no están así, obviamente hay, eh, excepciones, pero en el caso, por lo menos mío, también de muchos colegas, eh, que trabajan actualmente en el servicio público, todas y todas hemos ingresado, eh, por estos concursos, de manera transparente, de manera abierta, y, y créanme que funciona, para que también ustedes se atrevan en un futuro a, a postular. Y bueno, como les decía, eh, en ese tiempo no existían todavía las oficinas regionales, y, y en las próximas láminas les quiero mostrar un poco cómo ha evolucionado, en términos de los profesionales que trabajan específicamente, en el Ministerio de Energía, y en el Ministerio de Medio Ambiente, eh, para que vean que ha ido evolucionando la cosa, y no nos hemos quedado, eh, parado en estos últimos diez años. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía, el año 2010 habían, con suerte, seis personas de la ciencia, ningún ingeniero ambiental, eh, ningún biólogo o bióloga, eh, tampoco habían oficinas regionales, como les decía, y actualmente ahora, eh, hay cerca de cien personas trabajando en regiones, un treinta y dos por ciento de la dotación a contrata, eh, y aquí les listé todos los profesionales que, que hay, muchos ingenieros ambientales, muchos colegas del, del mismo Centro Eula, eh, agrónomos, biólogos, forestales, eh, somos cerca de un trece por ciento de toda la dotación del Ministerio, considerando que es un Ministerio súper técnico, donde prevalece las carreras de ingeniería, eh, civil, eléctrica, o industriales, o economista, eh, entonces, siento que ha sido un gran avance en estos últimos diez, once años. Y el Ministerio de Medio Ambiente lo ha hecho aún mejor, eh, ellos empezaron mejor ya, eh, con sus oficinas regionales ya abiertas, con muchos más profesionales del área de la ciencia, más biólogos, más ingenieros ambientales, pero lo han seguido haciendo bien, eh, hoy en día hay cerca de doscientas personas en regiones, y, eh, hay cerca de cuarenta, cuarenta ingenieros ambientales, esto lo busqué en el gobierno transparente, así que es información súper actualizada, eh, biólogos marinos, bióloga, eh, y más o menos cerca de un veinticuatro por ciento es la dotación de, de personal de ciencias que trabaja hoy en día en el Ministerio de Medio Ambiente. Se ve quizá, ese cuarenta y tres por ciento se ve alto, pero es porque los ministerios en general tienen muchas profesionales de base, como, eh, muchos administradores públicos, eh, contadores y carlas técnicas, pero han aumentado mucho la dotación de profesionales, y sobre todo en profesionales en regiones, considerando también lo que, lo que decía Ligia, de la importancia de la descentralización. Y bueno, eh, uno siempre piensa, eh, que el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, que uno como ambiental, y quizás si hay más biólogos aquí también escuchando, o personas de las profesionales, futuros profesionales de la ciencia, uno ve las posibilidades en el servicio público, en el Ministerio de Medio Ambiente, en el servicio de evaluación ambiental, en la superintendencia de Medio Ambiente, pero hay un mundo más, un mundo gigante más allá de eso. Muchos ministerios, el Ministerio de Energía, donde trabajo yo, el MIM, Bienes Nacionales, Minería, CONAF, el Ministerio de Ciencia ahora, eh, los gobiernos regionales, que ahora, sobre todo ahora, que, que van, va a empezar un nuevo proceso, donde van a tener otras atribuciones diferentes, un poco más técnicas, eh, donde van a necesitar más, 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 más profesionales de la ciencia. Ya, hay, hay muchos, muchos servicios donde, a los cuales uno puede optar para, para poder, eh, ejercer profesionalmente, y por supuesto, no olvidar la importancia de los municipios, eh, que bueno, mi colega Rocío les va, les va a hablar más, más de eso, eh, pero esta, con esta lámina quería mostrar que está todo, eh, súper, eh, conectado, y lo que hablaba Ligia de la colaboración, eh, en general, en mi experiencia en estos últimos años trabajando en energía, me he dado cuenta que, que la, el mundo de la ciencia está súper conectado, es importante trabajar juntos, todos los ministerios ahora están, eh, haciendo esfuerzos para, eh, eh, sacar, eh, investigaciones, para ir, como, ser pioneros en ciertos temas, y eso de la única forma que se logra es mediante la colaboración. Y, bueno, acá es un pool de palabras, eh, palabras que resuenan quizás a ustedes, como economía circular, gestión ambiental, eh, crisis económica, comunidades energéticas, calentamiento global, que son, son temas que se están viendo hoy en día en el Estado, en los diferentes servicios públicos que yo les mencionaba, eh, está súper entretenido el trabajo, está, eh, siento que el, el Estado, está tomando un rol más activo en estos temas, eh, que no pasaba hace diez años atrás, o, yo creo que quizás las universidades tenían más, más, bueno, ahora también, obviamente, pero, pero el Estado tenía un rol quizás más pasivo, o en base a mi experiencia también lo digo, y, y creo importante también lo que se viene ahora, eh, estamos, vamos a escribir una nueva constitución, eh, por lo que se sabe, por las personas que fueron elegidas, eh, se cree que esta constitución va a ser una constitución más sustentable, eh, queremos cambiar la manera en que nos relacionamos con los recursos naturales, eh, yo creo que eso se va a venir, eso es algo que, que ya se sabe que va a pasar, y ustedes como futuros profesionales van a tener la oportunidad de, de trabajar en eso, de trabajar como en este, en este nuevo movimiento, en este nuevo Chile, yo creo. Eh, y bueno, para ir finalizando, siento que pasó súper rápido el tiempo, no sé cómo estoy con el tiempo, pero, para ir finalizando, le quería dejar como algunos mensajes, eh, bueno, no sé si se dieron cuenta de la línea que tenía abajo, la persona esa soy yo, que, que yo tengo 34 años, egresé hace 10 años de la carrera, eh, ustedes quizás pueden pensar que, ustedes alumnos me refiero, alumnos y alumnas, que es harto tiempo, pero me queda toda una vida por delante, escuchaba, eh, o sea, todos los expositores que me precedieron, hablan de toda su experiencia, y en realidad a uno le falta mucho todavía, eh, y creo que, pero, pero en estos 10 años, que yo, todo lo que yo he aprendido, me gustaría dejarle a ustedes como mensajes de, de que se atrevan, de que no siempre uno va a trabajar, va a comenzar a trabajar en lo que más le gusta, o al menos en base a mi experiencia, tuve que pasar por muchas partes los primeros años de trabajo para, para darme cuenta de lo que me gustaba, y, y todavía estoy en eso, todavía estoy dándome cuenta de lo que me gusta, viendo que, que, cuáles van a hacer mis pasos a futuro, siempre van a aprender, siempre, en todas sus experiencias profesionales van, van a estar aprendiendo, eh, y de a poco van a ir construyendo, eh, su, su camino profesional, todo lo que, todo lo que van a aprender los va a ayudar a forjar su camino, y por eso puse ese árbol con las raíces, porque creo que, que parte de, de estos primeros 10 años de, de, de carrera, de trabajo, es, es cuando uno se fortalece más, cuando uno genera estas raíces que los van a hacer un, un mejor profesional en, en el futuro, y, y quizás de repente hay cosas que uno puede hacer, que no, uno piensa que no la van a llevar a ningún lado, de repente ustedes que van a hacer una práctica, o, o que van a empezar un trabajo que quizás no les guste mucho, denle nomás, porque siempre van a estar aprendiendo algo nuevo, siempre van a poder aplicar cosas en, en todas, en todas partes, y, en, en, en respecto al Estado, eh, yo siento que está cambiando, como les decía, es cierto que, que va a haber un nuevo rol del Estado respecto a la ciencia, y ustedes van a ser parte de eso, hay mucha, hay mucho por hacer, queda mucho, mucho por hacer, eh, y yo creo que Rocío también les va a decir un poco de eso, eh, se necesitan personas motivadas, personas que les guste este tema, que, 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 que sean apasionados por lo que hacen, entonces, mis consejos como, empápense de conocimiento, en los primeros años ahora que, que vienen de su, de su experiencia laboral, aprovechen todas las oportunidades, y recordar que son profesionales de la ciencia, y que tienen mucho que aportar al país, y que, y bueno, y, y solo quiero decir que, que el éxito no está donde trabaja el lugar, si es la, eh, eh, es un lugar de ensueño, o, o es una súper mega empresa, o, etcétera, lo importante es que ustedes hagan lo que les gustan, y con eso ustedes van a, van a ser felices. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, fascinante tu presentación. Yo quisiera, pues, yo dejar de compartir pantalla, muchas gracias. Sí. Quisiera, entonces, para no atrasar más nuestra, nuestra presentación, y poder pasar, entonces, a responder las preguntas que están empezando, Merger, ya, de, de nuestra audiencia, darle la palabra a Rocío Lobo, ¿cierto? Rocío, también es ingeniera ambiental, ex estudiante de la Universidad Concepción, y tiene su, un diplomado en gestión ambiental, eh, pero lo interesante de ella es que actualmente también se desempeña en el servicio público, pero ella es la encargada ambiental de la última municipalidad de Tortel, ¿cierto? En la región de Aysén, y para darles una idea, me puedo equivocar en un par de horas, pero más o menos, manejando desde Aysén, dependiendo del clima y todo, estamos hablando de alrededor de 12 hasta 14 horas para poder llegar a Tortel, y de ahí tienen que tomar un bote. Así que ella está en un lugar idílico, hermoso, haciendo patria, entonces creo que es muy interesante poder escuchar a Rocío. Rocío, por favor, adelante, no sé si alguien podría dejar de compartir pantalla para que Rocío pueda, o eres tú Rocío la que está compartiendo esa pantalla. No, ahora voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, adelante, Rocío. Ahí, me parece. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Muy agradecida por poder participar en esta instancia. Bueno, voy a comenzar primero, bueno, soy, me llamo Rocío Lobos, tengo 27 años, soy bastante joven, y ya tengo una corta experiencia laboral, pero desafiante, así lo definiría yo, y bueno, es inevitable, bueno, soy de Lebu, proveniente de Lebu, de la octava región, de la provincia de Arauco, estudié ingeniería ambiental entre los años 2012 y 2017, el año 2017 egresé, pero primero para mí es importante comenzar contándoles un poquitito de mi experiencia en la universidad, que fue algo que me permitió adquirir habilidades blandas, el haber participado en el equipo de básquetbol, haber participado en actividades extra programáticas, haciendo danza, también haber sido parte de la vocalidad de medio ambiente y bienestar animal. Me parece interesante poder contarles esto, porque estas actividades extras a lo que uno está estudiando permite desarrollar otras habilidades, como el trabajo en equipo, la motivación, la orientación al logro, la disciplina, la tolerancia a la frustración, la dedicación, el compromiso que uno le pone a otras actividades, aparte de lo que uno estudia. Bueno, hasta el 2017, junio, julio del 2017 estuve en la universidad, y de ahí el año 2018, me dio un correo, en verdad, a fin de 2017, de la jefa carrera, para postular a Servicio País. Postulé a Servicio País, me entrevistaron por cámara, y quedé en la enarica de Parinacota, tomé este desafío, este desafío profesional, porque soy bastante como idealista, y me interesaba bastante poder trabajar con las comunidades, y poder tener, o hacer un aporte a la comunidad con mis conocimientos técnicos, digamos. Entonces, la única dificultad era que yo era del Evo, y vaya, quedaba en arica, y además yo no había postulado a arica. Entonces dije, fui, antes de aceptar el trabajo, fui de vacación a arica, a ver qué me parecía. Y me pareció interesante la cultura, el clima también, entonces acepté el desafío, y fue una experiencia bastante bonita, donde toda la oportunidad de hacer educación ambiental en la escuela de Pampa Algodonal, levantar proyectos con, bueno, el trabajo de Servicio País, igual, ¿qué pasa? La gente, ¿qué es Servicio País? Algunos amigos me decían, ¿y de qué te va a servir? Así como, ¿qué hace un ingeniero ambiental en Servicio País? Algunas personas piensan que es un voluntariado, y no, es un trabajo, donde uno trabaja en interdisciplina también, con otros profesionales, en mi caso yo era con la dupla, con una dupla, que era trabajadora social, ella me permitió aprender bastante, como de la intervención social, bueno, y también Servicio País forma a los profesionales para poder hacer buenas intervenciones en las comunidades, para poder aportar en el desarrollo y en lo que la comunidad necesita. Ahí uno va, tiene como guías, jefes territoriales, llaman. Entonces ahí me pueden papar de la cultura ariqueña, ellos son muy fiesteros, muchos colores, mucho baile, trabajo colaborativo con otras instituciones, con la Municipalidad de Arica, con INDAP, con empresas, CODECER también, la infraestructura igual es bastante llamativa, las casas de adobe, las iglesias, y el trabajar con las organizaciones comunitarias de Pampa Algodonal fue bastante interesante porque ellos todavía conservan mucho de la cultura aymara. Ellos todos con ceremonia, todos lo celebran, todos lo bendicen antes, piden permiso, entonces uno se va empapando de otras cosas, aparte de lo que uno ya sabe, también va adquiriendo otras habilidades con las comunidades. Bueno, luego ahí estuve un año en Pampa Algodonal, y ahí volví a Lebu, y ahí empecé con la búsqueda de otro tipo de trabajo, y ahí postulé a empresas, a consultoras, pero para mí el servicio público siempre lo que más me llama la atención, porque bueno, mi papá es profesor, mi mamá es funcionaria municipal, entonces a mí siempre me llamó eso la atención, entonces cuando iba a la entrevista de trabajo de empresa, me costaba mostrar motivación, las consultoras igual, y qué pasó, que quedé al mismo tiempo, en un trabajo, en una consultora en Concepción, y en Caleta Tortell, como encargada de mi ambiente de Caleta Tortell, en la región de Aysén. Y ahí dije, oh ya, o me voy de nuevo lejos, o me quedo en mi zona confort, en Concepción, tanto a mis amigos, una consultora, tengo harto amigos que están en consultora, me pueden ayudar cuando no sepa algo, está mi familia, entonces ahí me tocó la difícil decisión, y más que nada fue por mi vocación, dije ya, bueno además Tortell es precioso, pero dije, no, yo quiero tener un trabajo que para mí tenga sentido, algo que me guste, algo que me llene, y bueno, ya había trabajado en Panarica, en Pampa Algodonal, en una comunidad vulnerable, conocí la pobreza multidimensional, el concepto, que es, por ejemplo, el poco acceso al internet, la distancia, el centralismo, no es solamente el poder adquisitivo, porque yo podría decir que bueno, Tortell es muy rico, tiene muchos recursos naturales, la gente tiene empleo, pero hay otros tipos de pobreza, no tener acceso a salud, de calidad, entonces todo eso me motivó a llegar a Tortell, poder colaborar con mi motivación, con mi conocimiento, y trabajar con la comunidad, y bueno, y acá en Tortell, partí trabajando en el departamento de Ideco, y luego me cambié al departamento de obras, para poder aportar más desde mi lado técnico, pero sigo vinculándome con las comunidades, con la comunidad. Entonces, bueno, acá tengo tres líneas de trabajo principalmente, que es, bueno, medio ambiente propiamente tal, le llamo así, donde veo el tema de la ordenanza ambiental, la certificación ambiental, el reciclaje, distintas campañas de las pilas, las baterías, las colillas, para dejar de contaminar el suelo, el agua, tengo un programa radial los días miércoles, donde hago como educación ambiental, porque igual con esto de la pandemia es difícil reunirse con las personas, ahora se abrió la, el otro, otra área de trabajo, que es áreas verdes, soy la encargada de, de toda la mantención del arbolado, de la, y de las áreas verdes, y la línea de trabajo de residuos, que es donde me encargo de la coordinación, y, y veo toda la trazabilidad de los residuos que tiene, en Tortel, que tiene una particularidad, que Tortel no tiene calles, como saben, no, no, no pasa un camión por las casas, ni gente tocando la campana, sino que pasa el bote. Un minuto, Rocío, disculpa, no interrumpa, un minuto, por favor. Ya, ya estoy terminando. Bueno, entonces, es bastante desafiante trabajar acá, es una, es estoy lejos de mi familia, lejos de, de mis amistades, pero a mí lo que me ha interesado acá, aparte de, de aprender más laboralmente, es también enriquecerme como persona, aprender de distintas culturas, y bueno, acá, bueno, y como en el servicio público en general, uno se, uno se encuentra con un presupuesto limitado, entonces está permanentemente buscando fondos externos, validarse con la, con las personas, como una persona externa, mujer, joven, entonces está la discriminación etaria, de género, pero uno con el trabajo tiene que ir ganándose el respeto, y la validación de los pares, que en mi caso yo trabajo con puros hombres en el departamento de obra, hombres patagones, que al principio les costó, yo creo, trabajar conmigo, pero después ya les era bastante útil, con, con mi, con mi motivación y el, y querer hacer cosas, así que, eh, eso los invitas a, a tomar desafíos, eh, creo que estudiaron, eh, ingeniería ambiental en un muy buen momento, eh, también tuve la, la pequeña experiencia de trabajar en, en obras viales, eh, donde llegué y estaban vueltos locos buscando ingeniería ambiental, no encontraban, eh, así que, bueno, al principio lo más difícil es que uno no tiene la experiencia, eh, los años de experiencia que piden, eh, pero ahí les, les recomiendo tomar, eh, los desafíos que, que se le presenten, al menos para, para conseguir un poquito de experiencia. Y eso, muchas gracias. Estupendo, Rocío, muchísimas gracias por tu interesante presentación. Bueno, vamos a partir entonces con las preguntas del público, y voy a partir por la pregunta que nos ha enviado Benjamín, Jofre, Jofre, perdón, y se la voy a hacer a Andrés Camaño, ya que él ha tenido que contratar a harta gente, entonces le vamos a preguntar a él primero. Eh, ¿podría, podría dejarle compartir pantalla, por favor? Eh, a Benjamín Cofre, le voy a, le plantea a él lo siguiente, Andrés Camaño, por favor, dice, ¿qué habilidades socioemocionales debemos cultivar para abrirnos oportunidades en el mundo laboral? Entonces, la consulta es la siguiente, Andrés, ¿qué tipo de habilidades blandas, en el fondo, debe tener un profesional moderno hoy día, eh, según tu perspectiva, que has trabajado en industria grande y industria mediana también? ¿Cuáles, cuáles son esas habilidades más allá de saber cálculo cuatro y y química orgánica? Eh, voy a tratar de simplificar con una, un proceso de contratación que tuvimos donde, eh, llegaron ingeniero meteorologista, ingeniero en mina, ingeniero agronomo para una posición ambiental. Y, eh, la verdad es que estando todos, eh, con un nivel muy parejo, había un personaje que era ingeniero meteorológico en la universidad de Concepción, y créanme que no, no era problema de corazoncito, eh, asociado a, a esta persona, pero él, siendo estudiante, había hecho y patentado un proceso de innovación en temas metalúrgicos. Y yo dije, a igual competencia, lo que yo necesito es alguien, busquilla, eh, que, eh, le gusten los desafíos y que, eh, prefiera, eh, eh, o se atreva a innovar. Eh, con eso quiero responder de alguna manera, eh, eh, al menos desde mi experiencia, la verdad es que a esta altura yo puedo decir que jamás, jamás, eh, puse un grado de atención cien por ciento a las recomendaciones de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas que normalmente, eh, están en estos procesos, sino que siempre mi inclinación fue por motivaciones de ese tipo, o alguien que, eh, desde tiempo hubiera estado trabajando o en el hogar de Cristo, o en alguna iniciativa, eh, en particular. Eh, en mi vida, creo que no me he equivocado, eh, todos esos personajes afortunadamente, eh, han sido exitosos. De esta manera, quiero responder la pregunta. Sí, yo quisiera hacer el, traspasar en la pregunta también a Carla, pero antes de traspasarla, quiero decir dos cosas que me parecen importantes. La pregunta que todo joven debe hacerse es cómo mi diferencia de los otros cien que salieron con el mismo título que yo este año en Chile. Entonces, ¿cuál es, cómo mi diferencia? Y esa habilidad es blanda, cómo trabajar en techo para Chile. Yo una vez contraté a una persona porque se diferenciaba que había trabajado en techo para Chile. Ah, eh, entonces la habilidad es blanda, eso es muy importante y quiero simplemente decir lo que las encuestas dicen que los empleadores buscan. Buscan en, en, en los trabajadores buscan iniciativa, innovación, integridad, lealtad y honestidad, excelencia en el trabajo cotidiano, creatividad y disposición al cambio, cooperación y trabajo en equipo y orientación hacia la satisfacción de los clientes o como quieran llamar ustedes. Eso es lo que aparece normalmente, ¿cierto? En las encuestas que se han hecho en Chile y en el extranjero de lo que buscan los empleadores. Carla, ¿cuál es tu opinión sobre las habilidades blandas que, que debe tener una persona para enfrentar el mundo laboral hoy? Pensándolo tú que has trabajado en el sector público. Bueno, mencionaste hartas igual. No hay una, porque es como lo que siempre se plantea el marco, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que la colaboración, ser una persona empática, yo creo que es algo súper importante porque eso te ayuda a ser más colaborativo, a también ser humilde, así como no pensar siempre que uno tiene, que la sabe toda, saber que siempre puede aprender de la otra persona, porque bueno, en el mundo de la ciencia pasa mucho de eso, que te vas a encontrar con muchas personas expertas en algo y hay que estar súper atento a escucharlas, aprender, siempre saber que uno va a aprender del otro, y que de esa manera se van a hacer, se pueden conseguir mejores resultados, y es la mejor manera a mí, en base a mi experiencia, de hacer un buen trabajo colaborativo. Bueno, continuemos con la misma línea de preguntas, le voy a preguntar a Rocío, y posteriormente elige la pregunta que nos llega de Aloysia Lunet. ¿Qué es lo más limitante para poder echar al mundo laboral? La pregunta al revés ahora. ¿Qué es lo más limitante, no? Y en ese contexto, ¿qué los ha llevado a ustedes a continuar siempre forzándose a pesar de los fracasos? Rocío. Sí, bueno, yo creo que lo más limitante, igual lo mencioné un poco, es tener la experiencia laboral, al principio incluso hay bastantes memes que dicen, si uno te piden diez años de experiencia más dos superpoderes, yo creo que ese es el tema, poder ir agarrando experiencia, y creo que eso, en mi caso, fue bastante relevante, las prácticas profesionales que hice, como que me valí bastante de eso, que todo es práctica, y eso me ayudaron al principio para validarme, y creo que eso es lo más complejo, entonces uno al principio tiene que aceptar, no cualquier trabajo, sino que empezar a agarrar de a poquito, experiencia, en los últimos años con las prácticas, y cuando uno da las primeras entrevistas de trabajo, dar la importancia, mencionar las prácticas que uno tuvo, qué fue lo que uno más aprendió en la práctica, cuál fue el el desafío más importante, cómo lo superaron, esas cosas. Ligia, a partir de tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son algunas de las limitantes más importantes que un joven, una recién recibida puede tener para encontrar trabajo? ¿Está en silencio tu sistema, Ligia? Yo pienso que, en primer lugar, que esté absolutamente motivada por algo que le guste, porque realmente si uno va a encarar una problemática en la que se va a sentir frustrada o con mucha frustración, no va a llegar a nada. Entonces yo creo que lo más importante es tratar de buscar tu nicho, lo que realmente te realiza. Aunque eso tenga costos de todo tipo, y asumir esos costos. Ahora, en una... Bueno, cuando yo empecé, era tan distinto, voy a hacer mucho tiempo, pero ahora, que es tan cambiante todo, yo creo que lo mejor, como te digo, es buscar lo que tenga más afinidad contigo. Y eso lo vas a hacer bien en el sentido que vas a dar lo mejor de ti. Y yo pienso que no sé si contesto a la pregunta. Sí, por supuesto. Sí, ahora, hay problemas también en este minuto. A mí me preocupa muchísimo la crisis de valores que hay hoy. Porque se habla de la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, pero la crisis de valores es muy grande. Y a mí me preocupa mucho los jóvenes actualmente que van a creer que este mundo es como está siendo y que no está bien. Hay poca honestidad. Y eso me preocupa. la crisis de valores, la crisis de valores, la encuentro grave. Por eso te digo que hay que ser honesto y buscar lo que más afina a ti. Perfecto. Hay otra consulta que nos ha llegado, Carla, le quería preguntar a ti. Tú mencionaste la palabra innovación y dijiste que hoy día los ministerios en general están haciendo esfuerzos por innovar en algunos temas, ¿no? Pero, ¿qué tanta capacidad real hay de aceptar a una persona joven que ingresa al mundo público y que quiere innovar? ¿Cómo está la resistencia a eso? ¿Y cómo puede eso, por un lado, ayudarte o limitar tu carrera profesional? Porque también tú sabes que ir contra la corriente, como dicen, también tiene sus desventajas. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia de un innovador que quiere hacer cambio en un mundo que es muy resistente al cambio a veces como el sector público? El sector privado también, por ese caso. Pero, claro. Después le vamos a preguntar a Andrés sobre eso. Le vamos a preguntar a Andrés después en el sector privado. Mira, yo he tenido la suerte de trabajar en un ministerio nuevo, el Ministerio de Energía, que se ha abierto a posibilidades innovadoras. Solo para darte un ejemplo, cortito. Llegó una persona, una profesional que trabajaba y que venía con una idea de establecer, de insertar el tema de energía en las municipalidades. Llegó con un programa que era como copiado de Suecia, que se llamaba Comuna Energética, ¿suecia era? No me acuerdo, pero Comuna Energética empezó a poquito a meterlo con la jefatura y finalmente las respuestas que siempre da la jefatura, por lo menos en los ministerios nuevos ahora, es como, denle nomás, denle. Esta idea, lo que pasó fue que se empezaron a reunir con muchos municipios y hoy en día hay, el programa está inserto en más de 70 municipios a lo largo del país y eso también ha abierto posibilidades a profesionales de poder trabajar, de tener más como trabajo en los municipios. Entonces yo creo que si hay posibilidades, no me atrevería a decir así como que están súper abiertas a innovación, pero yo siento que hay espacio, hay harto espacio. Yo he visto como hay veces que por la contratación de un par de personas han movido temas, han rescatado. Otros temas, por ejemplo, los planes energéticos regional, en nosotros llegaron un grupo profesionales motivados con eso, un grupo de geógrafos, y ellos como profesionales insertaron el tema del ministerio, no tuvo nada que ver con la administración, o sea, bueno, obviamente necesitas la venia del ministro en ese momento, pero está el espacio totalmente y porque también estos ministerios tienen la suerte de tener más facilidad de financiamiento. Ahora, vas a decirlo claramente no va a ser lo mismo si te vas a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, yo creo, pero que ahí obviamente el tema es distinto, pero yo siento que en estos ministerios nuevos, en estos dos ministerios al menos, hay posibilidades de innovación, sí, yo digo que sí, yo diría que sí. Gracias. Andrés, te quiero traspasar la pregunta en el sector privado, quiero decir que a mí me ha tocado en mi carrera, trabajé en el sector público, me ha tocado interactuar mucho por las empresas de distintos niveles, incluyendo Pymes, y yo creo que la innovación en el sector privado en Chile también tiene muchas limitantes, no me refiero a financiamiento, sino cultural, pero tal vez estoy yo equivocado. Andrés, ¿qué tan innovador es el sector privado y qué tanta posibilidad tiene un joven de innovar en una empresa grande? Sé que es muy variable, pero ¿cómo lo es esto? Sí, solo quiero partir, piensen en la startup, que hoy día existen, quizás las más famosas, en Chile son Cornet Shop, o Not Mayo, y un montón de más. No sé si se dan cuenta, pero nunca están asociados a grandes empresas, no salen de ahí necesariamente, ¿ya? Es más, hasta ahora, espero que no sea así, generalmente los mecanismos de financiamiento para esta startup, normalmente, normalmente están viniendo desde fuera del país y no dentro del país. Mi experiencia hasta ahora es que en general las grandes empresas chilenas, si bien en general declaran que la innovación es muy importante, yo todavía la sigo viendo como empresa muy conservadora, y la clásica frase, ¿por qué tengo que hacer algo de manera distinta si hasta ahora, como lo he hecho, me ha ido bien? Es como, todavía como, como una frase que le cuesta a la gente pegar. Paradojalmente, en empresas internacionales, extranjeras, y probablemente por esa posibilidad de que son multinacionales, que se han abierto al mundo mucho más tempranamente que empresas nacionales, la posibilidad de innovar es más alta. De hecho, solo para terminar, en escondida, uno de los grandes problemas de la minería, como ustedes saben, es el agua. En general, todas las operaciones, grandes operaciones mineras en el año 90, partieron con agua continental, cuando me refiero a agua continental, es agua subterránea o superficial. Y fíjense que todavía hoy en día se están moviendo agua desalada, ya, siendo todavía el costo de energía, un costo importante, pero que se espera que con la renovable lo haga más atractivo. Bueno, en mi época, el desafío era cómo mantener extracción de campo de pozos de agua versus, en un caso particular, uno de los dos lugares más importantes de edificación y reproducción de una de las cinco especies flamencos que existen en el mundo. Y nos planteamos el desafío de desarrollar herramientas de manejo y logramos desarrollar por primera vez en el mundo. Se supo coco, siempre hay grandes cosas que pasan en este país, pero que a veces, por alguna razón, no se conocen. Entonces logramos desarrollar la herramienta de manejo para tomar huevos de los nidos. Ojo, que los flamencos después los reponen, a diferencia de otros que si ustedes lo toman, suenan, pues no lo reponen. Y logramos desarrollar la herramienta para incubar en forma artificial flamencos que fueron liberados y seguidos con mochilas satelitales y pudimos estudiar por primera vez sin comprender cuál era el movimiento que existía entre nuestro país, Argentina y Chile. La verdad es que nunca hubo cuestionamiento a los recursos, al tiempo que se gastó para desarrollar una herramienta de manejo que todavía es útil y que no solamente puede servir para la empresa que yo estuve, sino que en general. Pero en otras es todo lo contrario. Hay una suerte donde la posición más conservadora, que es un tema cultural, como tú bien lo dijiste, hace que sea un poco más difícil. Ahora, no se desanimen por eso. No sé si han visto los jugos de maqui, de arauco alguna vez, la copeca y todo. Bueno, eso fue parte de un desafío de innovación de bosque nativo, donde yo fui copartícipe. Parte de ese jugo de maqui que está ahí en algo contribuyó a que se pudiera llevar a cabo. No se desanimen. Es mi recomendación, independiente de las dificultades que hay, hay que persistir. Eso me quedó claro que las recomendaciones que tomemos jugos de maqui, no sé si entendí mal. Exactamente. No tengo acciones, por secar. Quiero hacer la siguiente consulta, que es mucho más política, que viene también de Benjamín, una pregunta a Rocío y a Carla. La pregunta es, ¿cómo han enfrentado ustedes el hecho eventual, o cómo ven ustedes en el servicio público, a nivel municipal o a nivel de de gobiernos regionales, el que como profesionales ustedes no compartan eventualmente la política del gobierno de Tumbo? Y por lo tanto, ¿cómo es la dificultad para un profesional que está en una municipalidad o está en una, en ente público, con una posición política distinta? ¿Cómo ven ustedes que eso puede o no puede afectar su trabajo? Es una pregunta que emerge de nuestros oyentes y una pregunta no fácil, pero me parece importante. No sé si Rocío o Carla quieren enfrentar esa primera respuesta. No se olvide que esto está grabándose. Nada, no es broma. Yo creo que es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque inevitablemente es algo que afecta a la gestión de los gobiernos locales, que son los municipios. Y afecta porque, por ejemplo, en el caso mío, bueno, yo no soy militante en ningún partido, pero el alcalde de la comuna de Tortell es militante del partido por la democracia, Pepe. Entonces, sí, sí se ha mencionado que tenemos algunas dificultades, por ejemplo, con algunos proyectos que de pronto, por temas administrativos, cuesta cerrarlos. Entonces, ahí hay requisitos para poder subir otro proyecto, que será el anterior. Y bueno, hay proyectos que se aprueban técnicamente, pero no financieramente. Entonces, uno desgasta tiempo en elaborar el proyecto, subirlo, y de ahí queda admisible, pero no se aprueba. Entonces, o sea, queda admisible la prueba, pero no financieramente. Entonces, ahí es cuando viene el factor político de la aprobación del proyecto en más financieramente. Entonces, creo que es algo que sí afecta. Y que, ¿cómo se enfrenta? Bueno, hay hartos fondos, o sea, no solamente los que se aprueban como más políticamente, que son fondos que sí o sí se designan para los municipios, como los frills de emergencia ahora, los subsidios, subsidios de áreas verdes, subsidios de residuos, que los municipios lo postulan, y ya son subsidios cosas más técnicas, digamos. Entonces, siempre se estaba buscando por ese lado, y bueno, lo otro es que igual en Tortell tenemos la ventaja, yo lo veo como ventaja, que el alcalde lleva 16 años, entonces tiene un ruedo político, contactos, entonces él sí puede hacer presión para algunos tipos de proyectos, por ejemplo, no es menor que se esté haciendo el alcantarillado vacío en Tortell, que va a ser uno de los proyectos como único en el mundo, de 8.000 millones de pesos aprobados por el gobierno regional, tenemos fibra óptica, o sea, nosotros tenemos el mejor internet de la región, de Aysén, estando en un lugar tan aislado, entonces eso, sin lugar a dudas, es bastante gestión de la autoridad local, digamos, del alcalde, entonces ahí son roles políticos, digamos, que se conjugan, o sea, por un lado está el gobierno regional, por otro lado está el gobierno local, que en este caso está legitimado por la cantidad de años que lleva, entonces sí tiene bastante peso, entonces eso creo que sí ha afectado al municipio el no ser del lado de, del gobierno, pero sí se ha logrado hacer bastantes cosas, por, entonces depende bastante, en el caso del municipio, depende bastante del alcalde que hay. Perfecto. Vamos a ir terminando porque queremos finalizar la 19.25, Calda, por favor, cuál es tu opinión sobre esta pregunta tan compleja. Compleja, pero súper importante, igual que dijo Rocío, cuesta, cuesta, no voy a decir que no cuesta, porque cuesta, de repente, pero hay que acordarse, o por lo menos lo que yo hago es acordarme día a día que yo trabajo para la gente, para el Estado, y no para un gobierno de turno. Y claro, por supuesto que va a afectar de repente, se caen algunos proyectos que iban impulsando, o cosas que quedan, proyectos que tú le pusiste mucho corazón y que luego quedan en un cajón guardado, pero yo creo que siempre tiene que resaltar, o uno mismo relevar, recordarles a la autoridad de turno que uno trabaja para la gente, para el Estado, y que uno es profesional, técnico, y las cosas van funcionando. No digo que todo funcione como uno quiera, pero las cosas se van impulsando, y yo siento que acá en Chile tenemos lo bueno, es que yo siento que, a diferencia, no sé, de Estados Unidos, que llegó un gobierno súper, que no creía en el cambio climático, por ejemplo, acá, yo siento que hay una transversabilidad en la ciencia, de todos los, de todas las áreas políticas, que nos da como una base, una base similar. Entonces no es tan complejo, no es que, yo estaba en dos gobiernos, no me ha pasado que haya llegado así como con una idea tan distinta. Vamos como remando, obviamente con sus diferencias, con sus matices, pero vamos remando igual hacia un mismo lado, y mi consejo sea que no entre al Estado, acordarse nada más como trabaja para la gente. Bueno, muchísimas gracias, Carla, vamos a ir finalizando, muchas gracias, voy a entregarle la palabra a Moira para que se despida, pero antes de eso yo quisiera hacer un comentario final, personal, como moderador, recordarle a todos nuestros estudiantes jóvenes y a los recién egresados, esencialmente lo importante que es diferenciarse de otros, a través de eso ha salido la conversación, creo que el ejemplo de Rocío, que hasta bailaba tango, es muy importante, en el fondo formarse complementariamente, tener arte, tener música, tener historia, ser una persona culta, tener la capacidad de flexibilizar tu cerebro, no puedes ser experto solamente en un copepo, en el caso un biólogo marino, o en un proceso industrial, uno tiene que ser muy amplio de mente y eso tiene que ganarse, y también mantengan un currículum siempre activo, si están sin trabajo, tomen lo que puedan, lo que sea, hay muchas cosas gratis hoy día en internet, demuestren un currículum siempre moviéndose, nunca quedándose sentado, estático, eso es súper importante, porque nunca se sabe cuándo golpea la oportunidad, y el ejemplo de Andrés Camaño, que recibe este papel, que se le cae el piso, está embarrado y le cambia la vida, si Andrés no hubiera postulado, no habría tenido la carrera que tuvo, eso es diferente, o el caso de Rocío, que decide, cierto, partir a su lado, o el caso de Ligia, que ella es una químico farmacéutico de las primeras, en un mundo machista, donde las mujeres no hacían ciencia, y que se tiene que construir, cierto, su carrera. Entonces, en otras palabras, yo creo que el mensaje, no temer a diferenciarse, como decía Ligia, hagan las cosas que les gustan, donde tengan vocación, y no teman postular a cargo, tanto del sector público como privado, yo sé que hoy día está esta idea que todo es corrupto, está todo arreglado, no es cierto, no es cierto, hay corrupción, por supuesto que la hay, hay arreglines, por supuesto que los hay, pero no es mayoritario. Yo no he ganado ni un puesto, tampoco a partir de mi pituto, y los que estamos acá yo creo que ninguno, digamos. Entonces, en el fondo, postulen a las oportunidades que hay, y lo que sí, prepárense, porque obviamente cada día las postulaciones son más complejas, desde cómo hacer el currículum, cómo prepararse para la entrevista, etcétera. Dejo entonces a Moira, para que nos dé sus palabras de cierre, y muchas gracias por esta oportunidad. Moira. Gracias, Renato. Bueno, ya hemos llegado al final de este interesantísimo conversatorio, ha sido un espacio que nos ha permitido conocer distintas experiencias y visiones sobre el mundo profesional y del trabajo, con distintas experiencias, ¿verdad? Y que en épocas de transformaciones es muy relevante, ¿verdad? Conocer estas distintas experiencias, espacios de desarrollo, así que yo quiero agradecer, ¿verdad? Primero a Ligia, muchas gracias Ligia, por tu excelente motivación y tu experiencia de esta importante trayectoria que has tenido. Ligia es muy humilde, pero sabemos que su aporte ha sido no solo de manera internacional, no solamente para el desarrollo de la ciencia en nuestro país, así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y por supuesto a Rocío, a Carla, a Andrés, y la estupenda moderación de Renata Piñones, así que muchas gracias por este espacio de conversación para conocer mejor, ¿verdad? El actual mundo profesional y contar verdaderamente con herramientas que permitan, de verdad, poder perfilar nuevas oportunidades laborales, tanto para personas que ingresan por primera vez al mundo laboral, como son todos nuestros futuros egresados, pero también los recién ya titulados profesionales de nuestra universidad, de este mundo laboral que siempre es un enigma, que no nos preparan tanto para ello, y por eso estos espacios, ¿verdad? Del programa de empleabilidad que tenemos con Alumni, estos espacios de conversación, pero además los talleres que ya hemos venido desarrollando desde el año pasado, queremos que sean un aporte porque entendemos que ahí hay, debemos formar también a nuestros, a las estudiantes, ¿verdad? En este importante, cómo insertarse verdaderamente en este mundo laboral y que hoy día existen muchas alternativas, no hay una sola ruta para eso, y que estas alternativas de armar una carrera profesional, ¿verdad? En tiempos de cambios acelerados, también a veces nos hacen perder la perspectiva de dónde podemos buscar, ¿verdad? Esos nuevos, o el nuevo espacio laboral por primera vez, o efectivamente quiero cambiar de donde estoy, o perdí el trabajo, ¿no? Que sabemos que hay muchas profesionales y muchas personas que están en esa situación, y hoy día el reinventarse también es un gran desafío en ese sentido personal, así que darle las gracias por compartir sus visiones y sus experiencias, ¿verdad? Que nos permita entonces pensar en nuevos escenarios, nuevos perfiles para la carrera profesional. Yo creo que se han mencionado un par de cosas que yo creo que Renato hizo una síntesis espléndida, pero no quiero dejar de decir que ustedes han mandado algunas claves de búsquedas, ¿verdad? De diversas alternativas para el desarrollo de una carrera profesional, uno es el tema de esta búsqueda incalzable y ser atentos a hoy día todos los alternativas que efectivamente el ecosistema nos ofrece. La flexibilidad, el trabajo colaborativo, la formación permanente multidisciplinar, pero también el desarrollo personal. Yo me que bueno Rocío que que hablas verdad de esta formación además que se llaman actividades extra académicas cuando deberían ser ultra académicas. ¿Cómo hacemos que nuestra formación en realidad sea múltiple, diversa, que desarrolle distintas habilidades que efectivamente las personas tenemos? Me interesó mucho esto de poder poner el acerto también en la gran oportunidad que hoy día abre el proceso constituyente, ¿verdad? De la discusión donde va a poner temas centrales hoy día precisamente esta oferta descentralizada de empleo en el sector público, sobre todo en la nueva etapa de desarrollo de las regiones, no solamente en el tema del proceso constituyente, sino que además se da en el marco de la elección de las nuevas autoridades elegidas democráticamente gobernadores o gobernadoras, y también obviamente el correlato en el sector privado, que efectivamente las transformaciones que vive nuestro país también van a ser parte precisamente de eso. Y cómo aprovechar las tecnologías, ¿verdad? Para nuevas modalidades de trabajo como que nos aporten a la diversificación laboral productiva, destacando obviamente relaciones virtuosas y comprometidas con las comunidades y una vez más, ¿verdad? las experiencias de ustedes en ese sentido de cómo han mirado las comunidades y sus demandas reales, y el respeto con el medio ambiente, que es hoy día un tema central y que va a cruzar el desarrollo de los próximos cincuenta años de nuestra vida republicana. Temáticas que obviamente el proceso constituyente va a discutir. a discutir. Y antes de cerrar entonces este encuentro, este estupenda conversación, agradecerles a nuestros invitados y nuestras invitadas, ¿verdad? Queremos invitarles a visitar la página web donde además encontrarán otras informaciones relevantes en este campo, pero donde va a quedar alojada, ¿verdad? la grabación de la conversación de hoy día. Pero además quiero invitarlos para mañana a un nuevo conversatorio, ahora con el ciclo de conversaciones constituyentes en el campanil, que ya partimos en el mes de abril, ¿verdad? Con el seminario Universidad y desafíos constituyentes precisamente con el rol que juegan hoy y están jugando, ¿verdad? Las universidades para aportar, ¿verdad? La discusión ante relevantes temas en el proceso constituyente que vamos a realizar mañana. Ahí está la imagen, gracias Soledad, del veintiséis de mayo a las dieciocho horas en punto, inscribirse en alumniudec.cl, y también será transmitida por el Facebook de la Universidad de Concepción y de alumniudec, y también por la cuenta de YouTube del grupo de investigación en políticas públicas en educación universitaria de la Universidad de Concepción. ¿Verdad? El ciclo que efectivamente organiza nuestra universidad para aportar al debate y la reflexión en este inédito proceso que vive Chile en vías a la redacción de la nueva constitución, que nos abre muchos espacios, ¿verdad? De mucha esperanza, de que efectivamente muchos temas efectivamente hoy día busquen un espacio moderno y que nos permita efectivamente garantizar, ¿verdad? Una nueva gobernanza en Chile. Así que yo quiero agradecer este espacio. Sí, Ligia, por favor. Sí, algo que me llamó la atención, como van a estar todos los rectores en el próximo webinar, es muy alarmante, digamos, lo que están viviendo las universidades. Yo en este momento estoy contratada a la Universidad de Tarapacá, y yo veo que las universidades regionales están mal económicamente. Entonces me ha recordado Mafalda que dice, hemos economizado tanto en la enseñanza, somos millonarios en la ignorancia. Y me parece una buena, una buena apreciación, digamos, con respecto a lo que está pasando. Por supuesto, yo creo que son de los desafíos tremendos que tenemos en ese sentido, y que, bueno, vamos, este proceso constituyente va a abrir grandes oportunidades de reflexión, ¿verdad? Y de debate y de propuestas precisamente para superar efectivamente estas brechas que sabemos. Yo concuerdo contigo, Ligia, la experiencia que tú tienes en eso también, y siempre insistes en que efectivamente hoy día se requieren más recursos, recursos comprometidos, ¿verdad? De otra naturaleza. Así que, bueno, invitarlos para mañana efectivamente van a estar el rector Saavedra, del rector de la Universidad de Concepción, el rector Eno Vidal, del rector de la Universidad de Chile, y el rector Ignacio Sánchez, ¿verdad? De la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con dos destacadísimas académicas de la Universidad de Concepción, Jimena Gocché, directora del programa Foro Constituyente, y la doctora Violeta Montero, directora además del Grupo de Investigación de Políticas Públicas en Educación Universitaria, donde efectivamente el acento va a estar entonces en el rol, en las relaciones entre las universidades y este desafío en el proceso constituyente. Así que, muy invitados para mañana también, así que, muchísimas gracias a todos nuestros invitados de hoy día, agradecer su tiempo, sus reflexiones, y compartir obviamente sus experiencias, que yo creo que van a ser muy motivadores para mucho. Así que, muy buenas tardes, y nos encontramos muy pronto. Gracias.